Bueno, veamos en la cobertura, entonces, estuvimos ahí en la entrega de los Martín Fierro de Radio, mirá. Ya estamos aquí, ha llegado Marcelo Tinelli con la linda de Guillermina. ¿Les podemos pedir la misma toma que en el partido de básquet? ¿Puede ser un beso para la cámara? Ahí está. Gracias. Muy bueno. ¡Marcelo! Hola Guido, qué elegante, por Dios. Y vos también estás muy elegante. Muchas gracias. Bueno, disfrutando de esta fiesta, súper importante para la radio. Sí, muy contento. Bueno, me siento un hombre de radio en los arranques, en los comienzos, hace muchos años, no voy a decir hace cuánto, pero trabajé 11 años en la radio y fui muy feliz. Y es un medio al que amo profundamente y me parecía que era bueno estar. Y apoyar esta fiesta, que es una de las primeras veces que se separa de lo que es la fiesta de la televisión y me parecía bueno estar acá. Es importante doblegar el premio, ¿no? Porque se le da mucha más importancia a los laburadores de la radio. Sí, en un momento se pensó que era restar la importancia que no estuvieran junto a la tele. Y yo ya sabía por la gente de Aptra y por la gente del 13 que iban a hacer una gran fiesta también para la radio, que es lo que pasó hoy. Y me parece que esto es darle más importancia, más realza a todo el trabajo que hace la gente de la radio, que es increíble. Así que muy contento y orgulloso de estar acá con grandes talentos de la radio. De alguna manera también se rendió un homenaje a tu tan amado Juan Alberto Badía, ¿no? Que tanto quería la radio. Sí, yo empecé en el año con José María Muñoz. Así que es una persona que a mí me enseñó mucho y tenerlo después a Juan Alberto como maestro también. Así que me acuerdo mucho en este momento de él, en este momento que se están entregando los premios de la radio. Qué buena la mesa, ¿no? Estás rodeado todos tus compañeros del jurado, del programa. Está comiendo mucho también y muy bien, el señor Lopolino, la señora Guillermina Valdés. Qué linda que está Guille. Guille siempre acompañando y Dios, Apotra. Gracias. Repartimos nuevamente la Kiss Camp, ¿no? Escucha mucho radio, Guille. ¿En serio? ¿Qué escuchás, Guille? Es más de radio que de TV, perdón. Me gusta mucho la radio. Escucho todo AM, sobre todo, porque si no, no tengo tiempo de informarme. Entonces, cuando estoy por la calle manejando, escucho mucho AM. ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué programa? ¿Quién es tu referente? Vamos, Guille. No, 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 no. ¿Estás contenta comprendiendo a Marcelo como siempre, no? Me encanta, estoy feliz. Sí, muy contenta. ¿Algo hasta compañeros, amigos? ¿Cómo fue la recepción? Sí, sí, está muy bien. Sí, llegamos un poquito tarde, pero sí, saluda a todos los que tenía que saludar y a los que tengo cerca, sobre todo. ¿Cómo lo es a Marcelo del look? Porque está muy elegante también. Muy elegante, él es elegante. ¿Cómo lo asesorás? A veces, sí. Hoy no pude porque fui a trabajar antes, pero sí, en general, sí. Bueno, gracias, Guille. Lo mejor es disfrutar.